Muy buenas, mi nombre es Gabriel Jesus Phillips Corrales. Hoy este será el video para el examen de conclusión de Plata 3 Universitaria. Lo que voy a tocar va a ser primero el ciclo de 2 sostenido de las escalas de Susan Millen, posteriormente el primer ejercicio arabesco de Jim Bosa, y finalmente la balada de Peribá para Plauta y Bianco. Plata 3 Universitaria 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.